Debido a las intensas lluvias que se han registrado en las últimas semanas, se han incrementado en un 40%. Los reportes sobre baches en la ciudad, señaló el alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dozal. Indicó que en esta temporada de lluvias es común que estos hoyancos salgan por todas las calles, por lo que se reforzarán los trabajos de bacheo. Cada vez que tenemos una lluvia de una intensidad considerable como las que salen en esta época, pueden salir en la ciudad de Mérida entre 3.000 y 4.000 baches de diferentes tamaños. Evidentemente no se tiene la capacidad para que cada vez que llueve se puedan tapar estos 4.000 baches. Entonces lo que se va realizando es un programa permanente que incrementa en esta época del año, donde tenemos que irnos poniendo al día poco a poco. Muy importante señalar y pedir el apoyo a los meridianos que nos hagan llegar sus reportes de baches. Nosotros no tenemos manera de saber que existe un bache, no hay ningún mecanismo más que el reporte de los ciudadanos y los rondines que hace el Ayuntamiento de Mérida, pero en términos generales vamos bien y sí, se incrementa el número de gente que sale a bachar en esta época del año. Asimismo, señaló que se están limpiando las coladeras y alcantarillas de la ciudad a fin de evitar encharcamientos e inundaciones durante esta temporada de lluvias. Tenemos un programa de desasolve de pozos. Muy importante señalarle a los meridianos cómo funciona nuestro sistema de alcantarillado. Recordar que la ciudad de Mérida no cuenta con drenaje. Esto lo que quiere decir es que cuando hay una lluvia fuerte, el agua, los pozos de absorción tardan hasta cuatro horas en que se vaya el agua. Es el tiempo normal que tarde, una vez que termina la lluvia, cuatro horas. Y después de cuatro horas, si persiste el encharcamiento, hay que reportarlo a Ayuntatel para que veamos cuál es el problema. Muy importante señalar también que el año pasado hicimos 1.200 entre pozos y alcantarillas y durante este año estamos realizando 1.800 pozos y alcantarillas para poder mejorar esos puntos de la ciudad que presentan problemas de encharcamiento. Por último, Mila Dossal pidió a los ciudadanos que ante cualquier problema se reporte a través de Ayuntatel a fin de evitar más encharcamientos o inundaciones en las colonias de la ciudad. Con imágenes de Francisco Baeza y Lilian Hernández, Notivision.